Cuando el hospital se vio desbordado de pacientes, se le sugerió a las personas que vivían cerca de las policlínicas que concurrieran a asistirse en las policlínicas. Pero yo creo que ese es un grave error, porque las policlínicas municipales me parece que estarían bien capacitadas para dar la libreta de conducir, para hacer los análisis a gente que hace deporte, pero no para atender a este paciente crónico. ¿Verdad? Como sucede en el caso de mi señora, que es crónica del corazón, ¿verdad? Y una de las tantas veces que había la policlínica, llegó muy depresivamente, estaba muy bajoneada y se vio de gravedad, viste, en un momento, pero como no había cardiólogo, viste, la atendió la médica de cabecera. Pero al no haber un seguimiento del enfermo y haber un cardiólogo que realmente sepa lo que está haciendo, lo que hicieron fue llamar la asistencia para que la llevara al hospital, ¿verdad? Yo pienso que ese es otro problema. Se dan 20 números. Entonces, cuando llega el momento de que los pacientes tienen que irse a atender con el doctor que se consigue una vez cada dos o tres meses, siempre están agotados los números o no se consigue telefónicamente anotarse. Pero si uno va a observar la consulta, van tres pacientes y los otros nunca van. Yo conozco personas que atrás de conseguir la orden para un médico a la tienda, han fallecido, ¿verdad? Digo, las autoridades de salud pública no se preocupan por los pacientes que realmente precisan ir al hospital y que quieren ir para mejorar el estándar de vida, ¿verdad?